Gabriel, cuéntanos cómo y por qué nacieron estos cursos. Bueno, Mestizo Company, una empresa con principios cristianos, al ver la necesidad de las personas en esta época y desde mucho tiempo atrás donde había desempleo, hemos decidido organizar, organizar cursos en qué áreas, serigrafía, sublimación, viniles textiles. Viendo un potencial en las personas, pero a veces viendo esa necesidad de dónde no poder recurrir, nos animamos por enseñar. En Mestizo Company nosotros capacitamos a varias tipas de personas de diferentes edades. Hemos tenido niños, hemos tenido adultos, hemos tenido adultos mayores e inclusive esta temporada hemos tenido personas con capacidades diferentes. Como les mencionaba anteriormente, por época de pandemia y en conjunto con mi esposa, decidimos potencializar los cursos. Hemos manejado plataformas virtuales para poder impartir y también hemos manejado una plataforma presencial para poder desarrollar los cursos con los diferentes tipos de alumnos que tenemos. ¿Cómo ha sido, ya que topaste el tema de la pandemia, la acogida durante esta época? Ya que muchas personas se quedaron sin empleo y tal vez vieron a estos cursos como una nueva oportunidad de empleo. Exactamente. Esa es la parte más importante. Nosotros viendo que hay muchas personas desempleadas que no tenían un aporte económico para su hogar, nosotros decidimos desarrollar el curso de serigrafía. Hemos tenido mucha acogida, ya que hay muchos emprendimientos, hay muchas personas que tienen las ganas de aprender y desarrollar estas técnicas de serigrafía. ¿Es necesario conocimientos previos? ¿Qué no más se va a ver en estos cursos? Bueno, todo lo que nosotros hemos aprendido lo estamos transmitiendo por gracia a las personas. Nosotros les enseñamos unas técnicas de serigrafía, de sublimación, de viniles textiles. Entonces, básicamente no necesitan experiencia. Como nosotros decíamos, los cursos parten desde cero. Inclusive, como dato, hemos tenido niños de 8 o 10 años que se han capacitado y también hemos tenido adultos de 60, 70 años que su sueño de aprender han venido acá a Mestizo Company. Cuéntanos un poco del proceso, ¿no? Ustedes parten del diseño, pero también de una parte que tú me decías, pasan por la 4 y conmigo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, este es el mundo de la creatividad. La serigrafía no tiene límites. Es algo tan apasionante. Toda idea que tú tengas en tu mente la puedes plasmar. Lo que nosotros hacemos es, primero, trasladar esto a la computadora. Mediante procesos, programas, nosotros sacamos los negativos, los positivos de serigrafía, que luego van a ser grabados. Una vez que ya son grabados, nosotros tenemos los medios de impresión, que se llaman las mallas de serigrafía. Con las mallas de serigrafía nosotros podemos trabajar diseños a un color, dos colores, tres colores, inclusive desarrollar lo que es el tema de la fotografía, que es mucho más avanzado. Adicional a esto, hay efectos, hay técnicas, hay relieves, hay colores, hay descarchados. Como les decía al inicio, es el mundo de la creatividad. Siempre a nosotros, a nuestros alumnos, les decimos, vengan, aprendan, diviértanse y emprendan, que esto es un mundo muy fascinante. ¿Qué pasa en la mesa de luz, por ejemplo? En la mesa de luz nosotros estamos llevando un proceso fotográfico de grabado, donde el principio es tratar de pasar un diseño de la computadora mediante la luz a un marco de serigrafía, para luego posteriormente poder hacer muchas más réplicas. ¿Qué otros materiales, sobre qué otros materiales se puede trabajar? ¿Limostazas? Cuéntanos un poco de esa versatilidad. Sí, el tema de la serigrafía es súper amplio. Podemos trabajar camisetas, tazas, jarros, vasos, madera, padmaus, podemos hacer gigantografías, podemos estampar lonas, podemos hacer banderas. Toda superficie plana y superficie cilíndrica es apta para poder trabajar en serigrafía, sublimación, viniles textiles. ¿Cuánto duran estos cursos? Y bueno, me sabes que hay intensivos, dependiendo también la disponibilidad de las personas. Bueno, la duración del curso es aproximadamente de 20 a 22 horas. Los cursos están abiertos para todas las personas entre semana, inclusive tenemos cursos intensivos los fines de semana y también tenemos cursos programados para la noche con las personas que no disponen de tiempo. Tenemos la plataforma virtual, tenemos la plataforma presencial, inclusive nosotros tenemos alumnos de otros países ya que por la distancia no pueden venir y ellos acceden a nuestra plataforma y reciben el curso de manera virtual. Al final se les entrega un certificado, ¿no? Sí, al final se les entrega un certificado a nombre de la empresa donde la persona que ha sido capacitada está instruida para poder desarrollar los diferentes sistemas de impresión que nosotros les hemos enseñado. Historias de éxito, desde luego conoces muchas. Sí, una historia muy particular era de un doctor, sí, médico cirujano que tenía 66 años de edad y su sueño siempre fue aprender serigrafía desde muy pequeño. Emprendió su empresa, dejó la serigrafía y ahora se dedica a producir camisetas. Y así tenemos una infinidad de emprendedores, tenemos emprendedores de todas las partes del país, inclusive de fuera del país, donde su sueño ha sido venir, aprender. Y lo que ellos han hecho es, la serigrafía no es que se necesite un presupuesto muy grande, se necesita un presupuesto básico, no es que los materiales sean caros, a lo menos en la línea ecológica que nosotros manejamos de serigrafía, cualquier persona puede aprender, tenemos niños que están manchando desde los 8 años, manchando sus camisetas, haciendo sus diseños y haciendo sus colores. Muchísimas gracias, María. Gracias.